¿Qué es lo que ha pasado en Canarias? Yo no sé cómo le llamaba, déjeme el día, un poco. Yo le digo una cosa para que usted no vaya a enojar, es gente muy déspota. Le siento a uno que lo trata como con asco. Siempre lo nombran, ah, que el emigrante. No, pues yo pasé de ser Pedro al emigrante. De vez en cuando toco alguna cancioncita para que la gente me dé cualquier monedita para el día a día. Café por la mañana, café no puede faltar. Mi familia siempre ha vivido aquí, ¿cierto? Pero mi abuela se tuvo que ir para allá, para Colombia se tuvo que ir. Allá estuvo a mi mamá y después nací yo. Y mi abuela se quedó aquí. Mi mamá por cosas de la vida, no sé qué le pasó, pero nos dejó solos. Yo estuve ahí acompañando a mi abuela hasta que ya, como te dije antes, ya se murió, ¿no? Vine buscando a familia, que es lo que tiene uno, ¿no? El otro día tocando ahí abajo en la calle Triana esta, que se llama Triana, pasó un señor y me dijo... ¿Dónde sacó esa canción? De la familia, ahí cantaba mucho mi abuela. Y me dijo, no, espero que yo haga una llamadita, espero que yo haga una llamadita. Me dejó ahí esperando y que cogió el celular y llamó. Y cuando colgó el teléfono me dijo, me situó aquí. Me dijo, no, que vaya tal día, tal hora, que se va a encontrar con alguien que seguro que va a ser de su agrado. Por lo que el señor me dijo, yo vine con la esperanza de que a lo mejor fuera, no sé, algún familiar lejano. A ver si puede ser, para agrandar la familia un poquito. No, pues que usted imagínese si en realidad es familia mía. ¿Yo qué hago? ¿Yo qué le voy a decir? No, 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 no. No, 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 no.